Como parte de un ejercicio de rendición de cuentas, el pasado viernes se llevó a cabo el informe de actividades de los primeros 100 días del gobierno de Salomón, Jaracruz, como mandatario del Estado de Oaxaca, en donde desde las 3 de la tarde diversos simpatizantes y referentes del Movimiento de Regeneración Nacional se reunieron en la fuente de las ocho regiones, lugar en donde saldría una marcha de celebración con destino al Zócalo de la ciudad de Oaxaca, acompañado de diferentes personalidades de la política de Oaxaca, de su gabinete legal y ampliado, así como del secretario de Gobernación del Gobierno de México, Adán Augusto López Hernández, fue como dio inicio el informe, en donde Salomón Jara destacó las principales acciones que se realizaron en los primeros 100 días de trabajo como gobernador de Oaxaca, de entre las cuales destacó la reducción de la deuda generada por la implementación de diversas obras en gobiernos anteriores. Ahora, en tan solo tres meses, pagamos mil millones de pesos de esa deuda. Los 3.500 millones de deuda adquirida a través del famoso decreto 809 fueron desperdiciados en proyectos fantasma, inconclusos o de pésima calidad. Asimismo, Jara Cruz destacó la implementación de la Ley de Austeridad Republicana, con la cual se pretende ahorrar 500 millones de pesos con la eliminación de privilegios, lujos y gastos excesivos. Asimismo, celebró la recuperación de los portales del Zócalo de Oaxaca, tras 12 años de haberse invadidos. El plan de austeridad del Poder Ejecutivo para eliminar los privilegios, los lujos y los gastos excesivos e innecesarios en el gobierno. Con esto ahorramos aproximadamente 500 millones de pesos para destinarlos a programas sociales y mejoramiento de servicios públicos. Entre otras acciones, el gobernador de Oaxaca destacó la solución del conflicto que se mantenía con Sola de Vega y San Vicente Coatlán, la cual mantenía varados los trabajos de construcción a la autopista de la costa. Además, resaltó la detención de Jorge Zárate, extitular de Catastro, uno de los exfuncionarios que tendrían participación en el cártel del despojo. Alejandro Santiago, Nmás.